Después de la salida de una nueva caja, nos toca actualizar la tier list y ver qué tanto impactó esta caja al metajuego. Familia, se me venimos a un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Sé que ha pasado poco tiempo desde la salida de la última caja, pero a como se está moviendo la cosa, ya podemos ver que un deck, por lo menos, está garantizado a estar dentro de la tier list. También quería recordarles que estas tier list no me las saco de la manga, nos basamos en datos, principalmente en los datos de Duel Links Meta. Al final del video se los muestro para que vean cómo está la cosa. Vamos a ver los primeros decks. Ojita nada más una cosa extra, es que siento que los primeros 4 decks podrían cambiarse entre tier 1 y tier 2. Digo, voy a explicar por qué lo estoy dejando como tier 1 y como tier 2, pero tengan en cuenta que todos los que diga de tier 1 y tier 2 pueden ser cambiados entre ellos. Vale, el primer deck, tier 1, es el deck de Blue Eyes, el deck de los Breaks. Ya saben que gracias a crónicas de batalla, les permiten invocar de manera normal, sin tener que sacrificar, todos estos Vanillas, además de también el Espíritu del Dragón Blanco, el cual es un tifón de a gratis. Entonces, básicamente, este es de los pocos decks que no les afecta tanto el Backroom. Casi siempre pueden contrarrestar. Además de eso, que tienen sus disrupciones en forma de el alma sucesora y fusión definitiva, que gracias a la habilidad los pueden buscar. Entonces, por eso es que llevan muy pocos, y eso les permite tener espacio para cartas decks, otras staples, como por ejemplo, antes se usaba mucho el de de cuervo, antes teníamos 3 de de cuervos, pero ya ahorita lo están reduciendo, y ahorita tienen más que nada la oleada de calor, lo cual impide a las personas usar invocaciones especiales o invocar de manera normal un monstruo de efecto. Entonces, básicamente, solamente tú podrías invocar a tus Vanillas. Está muy bien porque eso te da un turno en caso de que tú empieces. Igual, están empezando a usar Necrovalles debido a los nuevos decks, debido a los Phantom Knights, y también porque hay muchos decks que de todas maneras se dedican a mover cosas del cementerio, así que esto está perfecto para ellos. Y como dije, a ellos no les molesta mucho tener que meter otras cartas. Entonces, debido a eso, y debido también a que es uno de los decks más queridos, entonces, si por ejemplo, pienso en una Copa KC, seguramente es el deck que más verán al estar subiendo a ND Max, y también será el deck que más vean en los primeros puntos de la Copa KC. De hecho, este sería el caso incluso aunque no fuera Tier 1 o Tier 2, aunque fuera Tier 3, o incluso si fuera Rogue, de todas maneras lo veríamos mucho. Entonces, sí, por esos dos motivos lo estoy poniendo como Tier 1 en estos momentos, pero estoy seguro que muchos lo van a bajar ya como Tier 2, incluso los de Duelings Meta ya lo tienen como Tier 2. Nos pasamos al otro deck que se considera Tier 1, el deck de Zombies Red Ice, y es que este deck tiene muchas formas de moverse, muchas formas de contestar ante muchas disrupciones, aunque le hagan Book of Moon, Compulsory, lo que sea, sigue teniendo formas de poder revivir, de poder seguir haciendo jugadas, de poder seguir haciendo Syncros, haciendo Links, lo que sea. Entonces sí, es muy difícil poder detenerlo, casi casi nada más un Necroballe podría ser algo. También, algo que se me olvidó hace rato, es que si quieren ver cómo se mueve un deck, recuerden que en el canal ya tenemos los videos, tenemos los videos de todos los decks que van a ver en esta Tier List, igual y se los dejo en la descripción. Pero sí, este deck se dedica más que nada a flotar, o sea, a cambiar a sus monstruos, estarlos reviviendo, estarlos desterrando, revivirlos del destierro, lo que sea. Ya una vez que se desgasta el oponente, pues con los efectos de disrupciones, también puede limpiar el campo, y ya con eso, hacer sus ataques, pasar por encima, y listo, ganar los duelos. Entonces sí, creo que este puede sobrevivir a muchas cosas, por eso que le estoy poniendo como Tier 1, y la única forma que tiene que perder, por ejemplo, es contra Necroballe, porque no tiene ninguna forma de quitarse el campo en sí. Bueno, dizque no tiene forma de quitárselos, pero en realidad sí tiene. Y lo bueno de Necroballe es que no influye en el destierro. Entonces sí podría ser dos invocaciones, pero no podría ser las jugadas comunes y corrientes, porque la primera jugada que hacen siempre es revivir. Entonces sí se la ve un poquito difícil este deck con un Necroballe. E igual, con cualquier cosa que impida invocaciones especiales, también se la ve muy difícil. Pasémonos al Tier 2, que son los Shadol. Gracias al busteo de la habilidad, ya están muy bien, muy potentes. Gracias a que ya les ponen las cartas de trampa en el cementerio, que son estas, las de la Selection Box, por supuesto. Y esto les da una muy buena jugada. Es así, pueden hacer varias fusiones rápidamente, con esto pueden voltear rápidamente un monstruo, o usarlo como disrupción en turno oponente, lo que sea, lo que sea que necesiten. Entonces sí, fue una muy buena forma de potenciar este deck, y también la razón por la que sacaron algunos de los Magistus de la Banlist, fue eso, para que este deck tuviera cosas que agarrar. Aunque en realidad no los agarró, agarró otro Magistus, pero bueno, e igual que los Zombies, tienen varias formas de contestar ante disrupciones, poder seguirle jugando. Y el otro Tier 2 que vamos a poner, es el deck de los P.K.s, el deck de los Phantom Knights, los Caballeros Fantasmas. Aunque, como todavía es muy pronto, igual y después de una semana, ya veamos que en realidad sí es Tier 1. Entonces aquí muchos seguramente, también ya lo van a estar poniendo como Tier 1, porque sí pareciera ser que va a ser un Tier 1. Y es que sí, este más que nada, por la habilidad, tiene formas de contestar. O sea, la habilidad, luego luego te pone a este en el cementerio, y tal vez este o este, depende de lo que necesites. Al desterrar a este, por ejemplo, se revive a este, entonces no has invocado nada de manera normal. Aunque te hagan una disrupción, por ejemplo, un Libro de la Luna, tu primer monstruo, no hay ningún problema. La habilidad te lo puede tirar al cementerio, para poder buscar otra cosa. Los guantes están en el cementerio, podemos tirar las cartas de trampa, para luego poder revivir algo. Entonces, está muy bien, lo que puede hacer este deck, ahorita gracias a la habilidad. Y también le dan opciones con las Rank Up, para por ejemplo, hacer el Ophion, usando esta Rank Up, después de haber revivido algo. Y ya con esto, impide que la gente pueda jugar cosas, de nivel 5 para arriba, lo cual, para muchas cositas. Creo que el único deck de la Tierly, que vamos a ver que no para, es el deck de las Sky Striker. Y bueno, esto nada más es una jugada, igual tiene buenas disrupciones, con el Requiem, e igual en su turno, puede hacer OTKs, con el nuevo Rebellion Arc. Así que si tiene muchas jugadas, por muchos lados, podría ser fácilmente un Tier 1, pero debido a que todavía no hay tantos datos, lo estoy dejando como Tier 2, por el momento. Pero sí, si quieren ver cómo se mueve este deck, les recomiendo mucho ver el videíto, ahí se explica todo. Y también, si quieren ver los demás decks de la nueva caja, ahí están en el canal. Si me hace falta alguno, creo que me hace falta Prank Kids y cosas así, muy pronto se los estaré subiendo. No olviden suscribirse al canal, para no perderse de esos videos. Siempre que se haga una nueva caja, ahí estaremos subiendo los decks, y explicando cómo se mueven, y también explicando cómo serían las versiones competitivas, al mismo tiempo que enseñamos una versión de prueba, una versión free to play, para que la gente pruebe el deck, y vean si les gusta o no. El siguiente deck, es el deck de las Sky Striker, que la verdad es que me estuve dudando, si ponerlo como Tier 2, o si dejarlo como Tier 3. Yo siento que sí merece estar como Tier 2, incluso va a haber gente que diga, que incluso puede estar como Tier 1, debido a lo que dije anteriormente, de que esta cosa es lo único, que puede contra varias disrupciones, del meta actual. Entonces tal vez, eso eleve un poquito más el deck. Pero bueno, en último de los casos, está como Tier 3. Yo lo dejaré como Tier 2, por el momento. Ya saben que este deck, con sus cartas de magia, tienen varias negaciones, tienen formas de destruir, cartas de monstruos, cartas de magia, y también de poder robar monstruos, del cementerio oponente, o en todo caso, desterrarlos nada más. Y tienen un ligero espacio, para hacer unas cuantas disrupciones, como por ejemplo, Princesa Spectro, ahorita está jugando, un poco más, debido a que este deck, no le sufre con esta carta, pero si los decks Exceeds, por ejemplo, o los decks de Blue Eyes, o los decks Incros también, le sufren mucho, contra esta cosa. Entonces literalmente, los decks que acabamos de ver, de Tier 1 y Tier 2, casi todos, si no es que todos los decks, le sufren ante esto. Y también, otra opción que tienen como disrupción, es el rompedor de invocación, que por cierto, ya está ahora en fichas de cajas, gracias a que está incluido, en Secrets of the Ancient. De todas maneras, si abrieron Future Circuit, por varias Staples, seguramente lo tienen. Pero sí, esta cosa, es un campo, que al momento que alguien hace, tres invocaciones, su turno no se acaba. Es muy bien para ellos, y también, como ellos casi nunca hacen, tantas invocaciones, literalmente nada más es esta, más el sustituto, que es esta, u otra cosita para buscar, ahí se acaba su turno, ya nada más es pegar, esperar un signo de turno. Fácilmente, esto les sirve a ellas. Nos pasamos al Tier 3, y sí, Piranus, cada vez está bajando más y más, incluso hay gente que dice, que ya se está empezando a salir, de la Tier Lace, pero obviamente, todavía sigue estando, suficientemente fuerte, como para no ser un Rogue. Y es que sí, ya sabíamos que cuando estaba el meta de Tachyon, sabíamos que era por Tachyon, que era el único deck que podía hacerle frente, pero más que nada, porque Tachyon despedazaba a todos los demás decks, no porque este deck fuera suficientemente fuerte, como para hacerle frente. No, no, simplemente no era el que se despedazaba contra ellos. Entonces sí, una vez que se fue Tachyon, todos los demás decks surgieron, y ahora sí, ya se ve realmente que no es tan poderoso, pero aún así, sigue siendo parte del meta, aún teniendo algunas cartas limitadas. Esperemos que pronto le liberen algo, para que pueda volver a estar con poder decente, pero seguramente Konami se esperará a que salga de la Tier List, para empezar a liberar cosillas por ahí. Pero sí, gracias a que la habilidad le empieza con un monstruo en el cementerio, para poder empezar a hacer sus sincros, casi nunca pierden su primera invocación, su invocación normal, no dependen tanto de eso, y ya empiezan a hacer sus jugadas, lo ideal es dejar su Shiranui, Saga Escudera Suprema, Saga Habilidad, perdón, y ya con eso empezar a revivir, principalmente al, ¿cómo se llama? Solzaga, Solzaga, sí, y listo, con eso tienen una pequeña disrupción, igual, tienen protección, con eso sobreviven un rato, pero actualmente, con tantas cosas que tienen los demás decks, es muy difícil que puedan aguantarle, igual, sé que nada más estoy diciendo cosas por encimita del deck, pero si quieren ver cómo se mueven, en la descripción estarán los videos. El siguiente deck, que también se está quedando muy atrás, es el deck de los Tech Genius, y es que sí, entre más variedad haya, más atrás se va a ver, este deck principalmente, se colocó como Tier 2, debido a que, los dos mejores decks, que eran Blue Eyes y Zombies, pues se veían mucho, y este deck les podía hacer muy buen frente, al negarles su primera invocación, nada más con eso, prácticamente les ganabas, pero pues ya hoy en día, con tanta variedad de decks, este deck se va bien, se está viendo cada vez menos y menos, incluso con esta versión, que se usaba más que nada, para dejar al Heraldo, y para poder esplenar otros decks, que no fueran los típicos decks, aún así, se le está viendo difícil, entonces, muchos incluso aquí, ya están pensando en este, como fuera de la Tier List, pero por lo pronto, lo vamos a dejar como Tier 3, ya que si, aún seguimos viendo, a los Blue Eyes y los Zombies, como buenos decks, y por último, en Tier 3, tenemos a los Altergeist, ojito, todavía es muy pronto, para decir si sí o si no, se van a meter, igual que la anterior vez, que hice la Tier List, será muy pronto para los TGs, al final los TGs, si se lograron meter en la Tier List, aquí la veo un poco más difícil, para Altergeist, pero si, debido a que tiene, tantas formas de controlar, al oponente, y ahora ya con sus formas, de terminar el duelo, con las nuevas cartas, que literalmente, esta, ya cuando sale, es porque ya se acabó el duelo, ya te controló lo suficiente, como para estar 100% seguro, de que no le va a pasar nada a esta, y bueno, que la de Pikeru, este, te puede dar, muy buenas formas, de hacer tus links, más fácilmente, pues, entonces sí, se está viendo, poquito más, pero como dije, vamos a esperar a ver, qué pasa con este deck, y ahora sí, como les prometí, aquí están los datos, de la última semana, de torneos, ojito, únicamente, son torneos, y de hecho, parece ser, que ya se ha movido, porque ayer, que lo estuvimos viendo, en directo, zombies estaba más arriba, junto con blue eyes, pero ahorita, ya blue eyes, es el único, que está más arriba, y es que sí, sinceramente, los decks, los tops, que les mostré, se pueden mover, entre ellos, están todos tan parejos, que todos se pueden estar moviendo, entonces sí, ahorita, parece ser que blue eyes, es el mejor, seguido por phantom knights, entonces muchos, tal vez los pongan, como el tier 1, también vemos a shiranui, un poco más arriba, tal vez podríamos dejarlo, como tier 2, por ahí, zombies, luego shadow, sky striker, y ya luego vemos, a tech genius, y alter gaze, más abajito, entonces sí, igual y yo estoy equivocado, igual y no son 4 decks, sino son 5 decks, que están peleando ahí, por ser tier 1 y tier 2, pero bueno, ustedes me dirán, cómo los pondrían, yo por lo pronto, nada más mencioné, estos 8 decks, prácticamente, lo que sí es, galaxy ice, sí o sí se va a salir, de la tier list, y el único otro deck, que podríamos considerar, serían los rey raptors, debido a sus disrupciones, igual, quieren ver el video, de cómo dejar tantas disrupciones, está en el canal, y bueno, por último, les dejo la tier list, de mi comunidad, cómo lo dejarían ellos, siempre actualizamos la tier list, los fines de semana, así que si quieren participar, los invito al canal del Twitch, links en la descripción, aquí sí, pusieron a los phantom nets, como tier 1, como tier 2, bajaron a blue eyes, la diferencia con mi tier list, y también Shadol bajó a tier 3, que yo lo dejaba como tier 2, y ellos ya de plano, sacaron a TGs, y es que sí, ya con tantas diferentes decks, ya TGs, ya no se está, posicionando tan bien, pero aún así, debido a los datos, yo lo dejé por ahí, vale, ahora sí, ya nada más falta, sus opiniones, en los comentarios, cómo dejarían ustedes, la tier list, ahora sí, creo que va a haber, un montón, de diferentes opiniones, así que, quisiera leerlas por ahí, familia, me despido, muchísimas gracias, por haber visto este video, también les agradecería, si dejaran su like, apoyan muchísimo, nada más con eso, y también, agradecer a todos los miembros del canal, y suscriptores del Twitch, por su gran apoyo, les mando a todos un gran saludo, y nos vemos en la próxima, bye. ¡Diabro Jambu!